Campana, campanita y ahí está señores, arrancan las acciones del primer combate del día de hoy. Super Meli Martínez de México, pantaloncillos con los colores de la bandera mexicana del lado de Martin Engie, de Celeste, como Argentina. Así que, gran batalla la que se espera en este combate, en 115 libras señores, primeras de cambio en el centro de la caula. La finta del lado de Meli, que conectaba con la mano izquierda ya la Super Meli de Ciudad de México. Tiene poder esta muchacha señores, no la pueden perder de vista a la derecha de sus pantallas. Intenta ahora Martin Engie, la parque argentina, también la buscaba la Super Meli, ahora con movimiento, cuidado con las patadas de la Super Meli. Prácticamente demoledoras esta muchacha George. Es una muy buena prueba para ambas, aquí está cambiando. Una de las cosas que hicieron énfasis en su entrenamiento de Super Meli fue cambiar de coche seguido para compensar la falta de experiencia que tiene o kilometraje en la jaula. Sí, pero mira como Meli no se mantiene en las plantas de sus pies. Se mueve de izquierda a derecha, adelante y atrás, mientras Ivana mantiene las plantas de los pies completamente plantadas y no se mueven para ningunos costados. Así es, primeras de cambio, vamos a ver, ya está tomando confianza la Super Meli señores. Nos acompaña también un privilegio el patrón Alberto del Río señores. A escribir los cheques señores. Ay señor, escribe el mío de primero por favor. Digo segundas. Arrancando señores, vamos a ver, primer asalto de estudio hasta el momento, pero en cualquier momento está en esta, la mano izquierda de Super Meli señores. Vaya el poder que le decíamos, ahí está la muchachita de Ciudad de México, explosiva, ya mostró el poder Israel. Está viendo estrellitas esta que es la parca Martínez, cuidado, porque le está asustiando. Cuidado señora, la metralleta del sur de la Super Meli, Martínez va a detener el pleito. De cerquita el preferí, la mano izquierda ahora de la Super Meli quiere acabar esto rápido señores por la vía del knockout. No sabe Martínez y de dónde salen tantos golpes, abrumada ahora a la derecha de parte de la Super Meli, Super Meli ya mostró el poder. Tiene verdadera pólvora en los nudillos esta mujer, Melissa Super Meli Martínez. Wow, se huele a knockout. Oye, el B. George es Super Flash, Batman, Robin, todos en una sola mujer. Sí señor, vamos a ver ahora pegadita a la caula, ya la lastimó, ya le inflamó el pómulo izquierdo a Martínez, la Super Meli, el público metidito con ella. Metidito, una muchacha que se puede parar tanto a lo derecho como a los zurdos, por eso la incomodidad, bocala una patada para acabar esto. Sí señor, una patada descendente. Vamos a ver ahora el movimiento de la Super Meli en el centro de la caula. Es veloz, tiene pegada, tiene confianza, lo tiene todo y tiene 20 años señores. Se hace de humo la Super Meli, se le mueve cual un títere, prácticamente no le encuentra la distancia, lo que es Ivana Martínez y la Argentina. El gimnasio Nuevo León Unido de repente comenzó con el grito de México, México, México. Y sí, mírale la confianza a George Shapp, Super Meli en la cara, mira, no hay una duda y ya sabe para dónde va que tirar, dónde golpear, dónde meter. Su agresividad y su poder realmente hicieron completamente desajustar la estrategia que tenía la Argentina, porque ella dijo que iba a meter la presión. Nunca se esperó ese tipo de poder. Ahora Martínez y buscaba el combate, una Super Meli que estudia química alimenticia, viene de familia, de arraigo en cuanto a las artes marciales mixtas, sus hermanos, su papá, su mamá, todo el mundo en su casa, hasta el gato dicen. Así que bueno, vamos a ver señores, en el centro de la jaula de nuevo el movimiento de parte de la Super Meli de Ciudad de México. Hasta el momento Ivana Martínez y llevándose, yo diría que no una sorpresa, porque podíamos esperar esto de la Super Meli. De nuevo el intercambio, y ve a la peleadora mexicana, súper confiada. Vamos a ver señores, combate a estrellas a través de Univision, con lo mejor de las artes marciales mixtas y apoyando al talento latino, que es lo importante patrón. Como siempre, aquí esta empresa es para los latinos, para los mexicanos, de latinos, mexicanos, Colombia, Venezuela, México, Ecuador, de donde seas, aquí tienes un lugar en tu casa. Oh, oh, el derribo ahora, y ahora vamos a ver el espectacular, con un sprint increíble de parte de la Super Meli, mi querido George. Se va a acabar ahí, tratando de controlar la posición en la espalda, vamos a ver, trata de sujetar el brazo, vamos a ver si tiene la llave de brazo. Profundo, se va a acabar, a ver si estira señores, a ver si estira, quedan 25 segunditos, vamos a ver si logra estirar el brazo y acabar con esto. La Super Meli se levanta, Ivana Martinelli de Argentina, pero hasta el momento, cátedra, la que está dando la Super Meli con solamente, repito, 20 añitos, Isra. Esta chica es una superhéroe, ¿no me creen? Vieron cómo voló por encima de su rival, sorprendiendo prácticamente, metiendo la mano izquierda. Se va a acabar el primer episodio, Martinelli lo va a terminar de puro milagro. Se acabó el episodio corte, ya venimos. Prácticamente mostrándole todo el poderío a la peleadora argentina Ivana, la parca Martinelli, que no sintió lo duro, sino lo tupido. Super Meli, esta chica es pura dinamita. Comienza el segundo capítulo, otra vez en División Deportes, Andrés Bermúdez. Campana, campanita, señores, vamos con el segundo. A tres, esta batalla, cinco minutos por asalto, 115 libras, la categoría de este pleito, la Super Meli de México, a la izquierda de sus pantallas, enfrentando a Ivana Martinelli de Argentina. Hasta el momento, un primer asalto fácil para la Super Meli, que por poco termina esto por la vía del knockout. Ahí vemos a la Super Meli ahora, cuidado, repito con las patadas, George, porque han sido el sello del knockout de esta muchacha. Sí, ha estado haciendo esas variaciones, obviamente fue un dominio total del primer round. Milagrosa la forma que reaccionó con el intento de derribo por parte de Martinelli. Y bueno, aguantó, aguantó, no fue finalizada. No, sí, es abrumadora la diferencia entre una peleadora y la otra. La técnica de Super Meli es increíble. Ahí está de nuevo el recto ahora con mano izquierda sobre el rostro de Martinelli, poniéndole un stop a la Argentina. Le dijo, se respeta mi casa, estamos en Monterrey, en México, esta es mi tierra. Ah, está el momento para Super Meli, repito, récord invicto, tres victorias, tres por la vía del knockout. Y buscando, esperando su momento, su última victoria en el segundo asalto, también por la vía del knockout. Creo que tiene dos victorias en este asalto, así que pendientes con la Super Meli. Isra de familia de Abolengo, y eso significa mucho porque conocen las artes marciales mixtas desde que nació esta muchacha. Prácticamente desde la cuna conocía las artes marciales mixtas, pero ojo, la de enfrente apenas está midiendo la distancia. Esta es Ivana Martínengui. Esta chica le apodan la parca, mi querido George, porque ya una vez se enfrentó a la muerte. Exactamente, ella estuvo muy enferma, tuvo una condición bastante difícil, con convulsiones, etcétera. Pero ella se sobrepuso, y el apodo es porque ni la muerte se la pudo llevar. Oye, y ya en las preliminares vimos al hermano de Super Meli con un knockout impresionante. Ya lo dijeron ustedes, es de Abolengo, es de Dinastía. Vamos a ver señores, movimiento de parte de la Super Meli, y se preguntan por qué castiga tanto a las piernas de su rival, para evitar la movilidad, para cansarla, y para que no pueda tener los desplazamientos. Hablo de Ivana Martínengui, vamos a ver de nuevo, centro de la caula, ataca a la argentina, le responde a la mexicana, con movimiento, no está nunca quieta la Super Meli. También muestra algo como de karate, ¿no?, en sus movimientos. Sí, buenos movimientos circulares, aunque me está llamando la atención que está empezando como entrar en un poco de mejor confianza y ritmo Ivana. Vamos a ver que no se lo permita esta Super Meli. Yo creo que la está dejando Super Meli, porque, mira, Super Meli mueve todo, mueve la cabeza, acostado, acostado, las manos, las piernas se mueven, izquierda, derecha, no sabe ni para dónde tirar la argentina. Y si lo dice el patrón Alberto del Río, pónganle el sello, señores, pónganle el sello, centro de la caula nuevamente, ahora Super Meli está esperando su momento, señores. Hasta el momento ha mostrado superioridad sobre su rival Ivana Martínengui de Argentina, en una batalla México-Argentina que no es la única del día de hoy, porque luego viene otra. Vamos a ver de nuevo ahora, otra vez uno y fracción, bien, con la pierna izquierda al rostro, Ivana, la Super Meli con patada lateral al rostro de Martínengui, ahora al interior del muslo, la Super Meli poquito a poquito taladrando, machacando a su rival. Y Andrés, esa es la combinación que ha sido tan efectiva para ella, el 1-2 y la patada, como noqueó a Yajaira Romo en combate 15, que fue brutal. Sí, la está chopeando, la está partiendo en pedacitos, como el que quiere tirar un rostro de piernas, en medio, arriba, y veremos si la Argentina cae. Ojo, porque ya venía el operador ahí, Andrés, parte de la Super Meli que está buscando el momento, de repente me llama la atención este tipo de defensa, a la estela del karate, no prácticamente evitando los golpes, pero el movimiento, y es que todavía Ivana no la encuentra por donde. Castigando nuevamente con patadas de Muay Thai, la Super Meli, lastimando los muslos de su rival, que ahora falla con la pierna izquierda. En el primero por poco la noquea, la Super Meli a su rival, así que cuidado, porque en un pestañito, sin pestañas, puede perder su rival. De nuevo, ahora con la finta, la Super Meli, patada descendente de nuevo, la agarraba, pero perdía el equilibrio. Y esa es una técnica de taekwondo, es la patada de hacha o descendente, muy efectiva, sobre todo si conectas con el talón en el pómulo o la nariz. Oye, ¿sabes? Me recuerdo esa patada, una que lanzó Jean-Clob andan en contacto sangriento. En el cúmite, ¿sabes? En el cúmite. Oye, no, esta Super Meli está haciendo una fórmula química imposible de descifrar para la Argentina, señores. Se está acabando el segundo episodio, el segundo capítulo. La Super Meli Martínez está esperando el momento sobre Ivana, que trata de responder. Se va a acabar el episodio. Vamos al corte, ya venimos a través de División Deporte. Vea usted la patada de taekwondo, eso hubiera valido tres puntos prácticamente en este estilo de combate. Martínez contra Ivana, la barca Martínez, y suena la campana Andrés Bermúdez. Campana, campanita, tercer asalto, último y definitivo de esta pelea, pero creo que el combate lo va ganando a cabalidad la Super Meli, primero y segundo asalto. Así que, si administra, gana la pelea, aunque no es su estilo, porque es una muchacha que sale a dar espectáculo. Bueno, mientras se desarrolla el crucero, vamos con Ivana Hernández, adelante, Ivana, ¿dónde andas? ¿Con quién estás? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! De la noche, ya pasó a Juan 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 todos los trabajos de Monterrey, eh, el proyecto de Vérez. Vérez ha estado en un pasado, y como mujeres también en el bibliotecán, no, 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 no. Ya me he esperado, ya el trabajo está hecho, ya estoy caliente, ya mi cerebro está en la pelea, me he enfocado y vamos a hacer lo que me gusta, me he esperado. Además del amor al deporte, a las artes y las series mixtas, ¿por qué otra razón hoy pelea el Goyito Pérez? Por otra razón, peleó siempre, por todos, por todos, por mi familia, para hacer un mejor futuro, y bueno, peleó por eso. Ya lo escucharon señores, él está listo para sorprender a su frente, por supuesto nosotros, preparados para recibir una buena dosis del Goyito Pérez, caramba, regresamos con ustedes, venga campeón, entrenado. Ahí hablaba el Goyito Pérez, listo ya para la batalla del día de hoy, pero mientras tanto en la caula la Super Meli, dándole una cátedra a Martin Engy de Argentina, de nuevo con la patada izquierda al rostro, otra vez la Super Meli, la candelita señores, ahora con la rodilla izquierda mi querido George. Está buscando el knockout, está tratando de demoler con esa patada, pero también me gusta cómo está combinando con las rodillas y el ataque a los muslos. Es increíble, los arrestos técnicos de Super Meli, hasta a mí me tienen en shock, Israel. De verdad le están dando hasta para llevar a la Argentina y van a la parja a Martin Engy, esa patada que sube, y de nuevo a cuenta, ve usted, le entraron los puños a la Argentina que ya no está quizá en el gimnasio de Nuevo León unido, mi querido Andrés Bermúdez, está buscando dónde esconderse porque la Meli está encima de ella. Sí señor, vamos a ver, rivalidad México, Argentina, aquí Argentina no tiene Messi, aquí Messi está con México porque es la Super Meli, la favorita de esta contienda, vamos a ver la mano izquierda otra vez con poder, hay sangre en el rostro de Martin Engy de nuevo, ahora con el lópez, luego la combinación eléctrica de parte de la Super Meli, que está ganando a cabalidad de principio a fin la batalla. Ahora, electrizantes, esos ganchos, esas combinaciones que está mostrando, qué técnica, qué agresividad, siempre al frente, wow, es realmente una cátedra de kickboxing. La combinación de los golpes de Super Meli, piernas, rodillas, puños, es increíble, abrumador, aquí no es que no hay Messi, aquí estamos Sánchez porque estamos en México. Ah, bueno, ah, bueno, tienes razón mi querido Alberto, vamos a ver de nuevo la mano izquierda, un calco en el rostro de Martin Engy por parte de la Super Meli, ahora iba con el lópez, luego la combinación al rostro, ya anda mal Martin Engy, anda mal, la puede rematar ahora la Super Meli, bastante sangre en el rostro de la Argentina, ahí vamos a ver si la logra terminar ahora. Ya lo tiene, desde la esquina le dicen que vaya por ella, ahí la patada que entra en la parte interior del muslo izquierdo, ya va, la patada sube, Martin Engy se mantiene en pie porque Dios es grande, porque ella no va a dejar que la derribe, no va a permitir el knockout, ya la Super Meli está haciendo su pelea. De cerquita el referí mirando las acciones, hay bastante sangre en el rostro de Martin Engy, no es verdadera carnicería por parte de la Super Meli, otra vez las patadas al interior del muslo, evitando el desplazamiento de su rival y al quedarse en un plano fijo, ahí la castiga. Y se está dando el lujo de combinar, es un castigo brutal lo que estamos viendo y un increíble despliegue de técnica, me gusta cómo combinó el uppercut con el dancho. Sí, sí, no, este tiburón ya olió sangre y va dispuesto a atacar, pero mira lo increíble de Super Meli, es que falla con la pierna y regresa con el puño, y si falla con el puño regresa con el puño. No, una marginita de lanzar golpes, ahora la patada izquierda al rostro de Martin Engy de nuevo, una cátedra, repito lo que le está dando Super Meli a Martin Engy, vaya combate eléctrico de esta muchachita, se está agenciando una victoria de manera fácil y contundente, y la gente dice, Meli, Meli, y es la Super Meli, señores. Mucha sangre en el rostro de Martin Engy, 30 segunditos para que finalice la pelea de Milagro, va a terminar de pie de Milagro, otra vez la combinación, ahora la patada izquierda de parte de la Super Meli, puede terminar esto por la vía del knockout. Vamos a ver, señores, 20 segundos la izquierda de la Super Meli, otra vez la tiene pegadita, pegadita la caula, 15 segundos, y parece que sobrevive Martín Engy. Parece que va a sobrevivir la Argentina, se defiende como puede, simplemente pone los puños, pero vaya que la Super Meli está dando la cátedra, tiene puños, tiene piernas, tiene patadas, tiene agarre, se acaba la pelea. Como tú lo dices, la presión fue clave, la mano izquierda, la pierna izquierda, no sabía de dónde venían tantos golpes Martín Engy de manera contundente, y no terminó por knockout, pero yo te digo, a veces es mejor llevar a la distancia y sentir también tu cuerpo, ¿no? ¿Dónde te respondió? Y le respondió de manera espectacular. Totalmente de acuerdo, fue una verdadera exhibición de kickboxing, las variedades de técnicas que hizo aquí, la patada de gancho, la descendente, sus combinaciones con uppercut y ganchos, las rodillas, fue Muay Thai, kickboxing, una verdadera masacre, lo que vimos. Damas y caballeros, después de completar la distancia de tres vueltas dentro de la jaula de combate Américas, esta es la decisión oficial, ladies and gentlemen, after going all three rounds inside of la jaula, the official scorecard reads as follows, all three judges turning identical scorecards, los tres jueces están de acuerdo con tarjetas idénticas de 30 a 27, a favor de la ganadora, por decisión unánime en favor of the winner, by way of unanimous decision, de la capital Azteca, Super Meli, Melissa Martinez.